En el marco de Expo Eléctrica 2019, encontramos a la empresa Cetrack. La licenciada Fanny Juárez nos hablará acerca de los equipos que están promocionando. ¿Qué nos puede comentar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fanny Juárez Albarrán y soy la gerente de ventas de la marca Cetrack, donde producimos y fabricamos transformadores de distribución y de potencia. ¿Hacia qué tipo de industrias están dirigidos? Estamos dirigidos a todo el sector privado como tal, también a toda la industria pesada y todo lo que viene siendo gobierno también los podemos apoyar. ¿En qué capacidades los manejan? Fabricamos transformadores desde 5 KBAs hasta 30 MBAs en 138 KBs. ¿Tienen alguna red de distribución? Sí, tenemos una red de distribución en el norte del Estado de México y también nos concentramos en Centroamérica como tal con una fábrica que tenemos allá en Guatemala. ¿Están exportando a qué países? Así es, en Guatemala. Ahorita tenemos en Guatemala, Jamaica, en República Dominicana y en Chile. Bueno, pues como vemos, Cetrack les ofrece equipos de transformación de energía. Los invitamos para que vengan a conocerlos en Expoeléctrica 2019. Licenciada, ¿algo más que se agrega? Somos una empresa 100% mexicana. Pocas de las empresas que han podido sobrevivir en el transcurso de 12, 20 años en los que podemos soportarlos directamente aquí en el Estado de México y los podemos apoyar con diversos productos que es una manufactura 100% mexicana. Bueno, pues gracias por la información. Hasta la siguiente cápsula. Gracias. 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 Gracias.